Música Muy buenas gente Vamos a probar una peleita de tabernas El tesoro del capitán almanegra El capitán ha dejado su tesoro para todos Pero sobre todo para ti Cada turno podrás abrir un cofre Bueno Cazador Uy, vale Rexar contra Valera A ver que es Piratas, ah, vale, vale, vale Ya sé cual es Esta ya ha pasado O sea, tenemos toda la baraja llena de piratas Aunque los cambiemos todos Van a dar más Creo recordar que también había algún hechizo No sé, no estoy muy seguro Si era en esta la que había algún hechizo o no Pero vamos a ver Te dan tres cartas y es descubrir a saco y ya está A ver Si juega este hombre Gracias Uy, gracias Ahí vale TGR Pues vamos allá TGR Mejor que la bengala No tiene secretos Y la abominación es muy grande Así que Creo que era lo mejor Igual de aquí me sale un Una bestia buena También me puede salir el loro ese de mierda Y ya nada Pirata Lobo gris Disparo potente Creo que me va a servir esto más Si Voy a coger esto Y a la cara Puedo reventarle bastantes cosillas Todo depende de lo que me vaya saliendo también A ver Tengo esto para ir rematando Una X marca el lugar Y me pega la cara el tío Maexna Creo que voy a sacar esto Y para ir a la cara voy yo Que tengo el poder de héroe Más bestia Ahora los piratas cuestan uno Bueno, el primero A ver Que hace este Este hombrecillo Doron Org No se como se pronuncia eso Así que Taka Que es esto No esta mal Bien Creo que voy a pegar aquí Disparo potente Le mato estas tres cosas Sigo teniendo Bichos Sombrero expedicionario Siempre lo voy a tener en la mano Un 1-1-1 Prefiero esbirros por ahora Malhorne No esta mal No esta mal Si las cartas de justas Podrían llegar a A ser mías Si me sale alguna Claro Y sale Malhorne Podría tener ese 1% de ganar Joyatron Hoja Y maza de poder Buah Perfecto para esto No esta mal Me pregunto Va a ir a la cara Vale Pauce ácida Criador de carneros Explosiva Vamos a poner explosiva Y uno de estos Le pego aquí Le pego aquí Y al turno siguiente Esto Poder de héroe Seguramente Le puedo tradear algo Joyatron Buenísimo Sinergias a tope Encima me lo da dorado Y a él también No se por que Veneno Ostras No esta mal Pon bichos Eviscerar Vale Un poco mal gastado Vale Se le va a morir Vale Y me va a atacar Vale Perfecto Pinta bastante bien A ver Me das Puedo sacar esto Y luego seguir cebando A mi robot No espera Que la lío Y un poquito De mesa No creo que tenga 14 de ataque En un turno Y ahora voy a tener 8 9 10 11 12 ¿Cuánto tiene? Que no lo veo Si me toca algo de daño También he ganado Prácticamente Saltador Diente hierro No esta mal Ah 17 Bueno Se queda cerquita Galawix Galawix Esto se lo voy a matar 4 Corsario 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 Marca al cazador Bastante mejor Aunque se lo voy a dar a él Pero bueno Está un poco Jodido ahora Tengo 5 6 7 Bueno Esto seguramente Me lo puedo matar De alguna manera Milagrosa Y si no Ese sobrecito A ver A ver Que ha cogido Sanabot Que le pueda salvar Reno no Porque está todo lleno De esto Evisterat Da igual Tengo 7 Congelar A un esbirro Bueno Miedo me da Mi vida También Si no es un Provocar Eso Vaya Mira la cara Vuelve inmune Una bestia No tengo bestias Furibundo O bola de arañas Yo creo que Furibundo Esto Congelar aquí Y está Hechísimo esto A ver Que hace Este pobre Hombre Yo diría Que ha perdido Y Y Vamos Hombre Vale Madre mía ¿Eh? ¿Cómo puede tener Tanta suerte? Un cargar Daño Disparo De cobra Bien Ganamos la primera A ver Que Que Acontece Bueno Pues a ver Que tal Va con Con Uther El iluminado Contra Garros Bueno Armadura Contra Bichos No me convence El poder De héroe Porque me convencen Pueden ser las cartas Yo creo Puede darme un Tirion Puede No dármelo También Unas Silvanas De cabeza De cabeza Vamos Porque lo otro Era robar cartas Es que ni Ni me acuerdo De lo que era He visto Silvanas Y he ido De cabeza Lo otro Era lo de Robar Carta Y lo otro Era Un dragón No me acuerdo ¿Cuál era? Ah El consorte Ese El que Otro dragón Cuesta menos Cristales Pero como ya Es difícil Que tenga Que tenga Otros dragones Uh Una bendición Buenísima Despacito Y a la cara A ver Bueno No está mal El codo Le podía haber Matado Uno de estos Podría haber Estado bien También A ver Que hace Otro pirata Vale Cada cara Pacificador Es como una humildad Pero encima Con un bicho Yo creo que voy a sacar Esto Voy a ir A la cara Si puedo ir A la cara Que no falte Pacificador Para alguno De sus Bichos Tochos Que a saber Que está Cogiendo Que por ahora No ha echado Nada Y ahora A lo mejor Le meto Bendición Bendición De reyes Y si le tradeo Uno O quien sabe Que tarde tanto Me preocupa Que tiene ahí Roma Sisera Y Justica Yo que sé Mi escudo Debería Estradear Chico En mi opinión Mira la cara Se ha arrepentido Un Argus Muy buena Luz sagrada Kraken Kraken puede estar bien Esto aquí Y no voy a atacar Es que Perder dos Por uno Bueno voy a hacerlo Para que no me pueda matar El 6-4 En nada Llega Silvanitas Porque claro Lo que le pueda robar Pues Tampoco Parece que sea Muy alto Por ahora Se pregunta Me pone muy nervioso Que tarde tanto Siempre esa carta La de la izquierda Gira interna Para matármelo Bloquear con escudo Y un pirata Bueno Minibot Sello Difícil elección Más ataque Un esbirro Con escudo divino Voy a coger El protector No sé Que voy a coger Minibot Por tenerlo ya Y poder tirar algo Tener Una mesa Un poquito Mejor Igual está cogiendo Cartas altísimas Y por eso No las puede tirar Todavía Que tenga Cinco a la muerte Bueno Tiene tres cartas Tres a la muerte Y este El cuarto Veamos La carta a la izquierda Como siempre Cogerá La de en medio Le gusta más Venga La de en medio Interesante Voy a poner Silvanas Del tirón Favor divino Contendiente No voy a robar Pero es un 5-5 Favor divino Nah Contendiente Que es un 5-5 Silvanas Y si quiere Que trae él Con los dos Para que no le robe Nada Si no El turno siguiente Le quito Lo que ponga Ahora A lo mejor Me pega Con su 5-5 Para que me lleve El pirata Pero bueno Ya es un pirata Ya es más que nada Me va a pegar Para que me lo lleve Débil Si Me va a pegar Para que me lo lleve Débil Uff Que duro eso Igualdad Mira Me vienes Genial Voy a pegar Aquí No Esto es un robot Voy a pegar Con esto Los dos piratas Evidentemente Esa igualdad Que me ha ayudado Ahí un poquito Como había pensado Cartas altas Bueno No sé Si es la que había La que acababa de coger Pero Bastante alta ¿Eh? Tengo el pacificador Todavía Para otra cosa suya Alta Lanzador de hachas Se lo mataré Volvar Poder tortuga Poder tortuga Y a la cara Voy a guardar el resto Voy a empezar a sacar bichos de estos Para fortalecer un poquito A Volvar Cuando sea un 5-7 o así Lo saco Tampoco para Que esté mucho ahí Bien Bueno no está mal Es un 3-7 ya No saca nada más Feugen Son 4-7 Muy molesto Igualdad ahora No la necesitaba 4-7 Depende Depende del que robe Mejores cartas Ahora Básicamente Aunque tienen Mejor vida Que yo Machaque Tiene Tiene ya 8 de armadura Se está poniendo complicado ¿Eh? Élice Convertir 26 cartas En legendarias Puede estar muy bien Pero claro Ya me tiene que salir Hay que robar legendaria 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 Puede estar muy bien Pero Creo que cada vez que robas Se te rellenan Uff Que duro No mal que tengo esto Sombra de Naxxramas Y esto Asaco Hostias No había caído en eso Que se me había Mi muerto Feugen Vaya 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 No había caído en eso Que contrariedad ¿Ves? Si no hubiera Puesto poder de héroe No sé si lo he puesto Ah no Me tira el Kraken Vale, vale Madre mía La que me espera La que me espera Bueno Mientras pegue ahí No, no Pega el Kraken O pasa Directamente Dale a listo Y No, no le va a dar a listo Vaya Pacificador Aldor Doble pacificador Bueno Puede estar bien 9 1 2 ¿Tendrá 7? Doble pacificador A 2 stadios Increíble Necesito un poquito de vida Porque estoy Un poco jodido Machaque Yo creo que es turno De Volvar Va a ir a la cara ya Cazador de fieras No Creo que es más importante La salud Volvar Tengo 12 Justo Bueno Pues vamos allá No quiero comerme más daño Y tendrá una camorra milagrosa Ahora Ya veréis Con la que me voy a quedar Loquísimo Molaría muchísimo Que no la tuviera Justicar Tampoco es que me guste Especialmente justicar Pacificador Mira Ya me has dado un 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 respirador Un respiro antes Así que Pacificador Dame La victoria Por favor Tiene 13 Me parece Que le he dejado Con 4 más 17 Tengo de sobra Bueno Salvo una camorra Y que me sobrevive Un 1-1 En vez de Volvar Si me sobrevive Volvar o la sombra Puedo estar contento A 14 Vale ¿Qué tienes ahí? Loquear con escudo Y Resistencia Resistencia Por 5 Pirata Bendición de reyes Y tengo 10 15 21 He ganado Gracias Gracias a esta bendición De reyes Genial Vale Pues yo creo que voy a abrir el sobre A ver que Que me toca A ver Un poquito de suerte Pam 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 Una épica Las tenía todas Esta no ¿Ves? Épica Orador del sino Genial No tenía ninguno Así que Nada Espero que os haya molado Y un saludo Chavales Gracias Gracias.